Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy voy a compartiros con vosotros un adelanto de lo que será la actividad de muestra dentro del EB13. Esta actividad de muestra que tengo el honor de presentar es un espacio donde a ocho emprendedores se les dará la oportunidad de darse a conocer y conseguir un gran tanto de visibilidad ante la audiencia del evento Blogs España. Al fin y al cabo al emprendedor le viene muy bien todo apoyo que pueda recibir y por parte de muestra siempre se ha planteado que los emprendedores presentes saquen una buena experiencia y unos buenos resultados en base a darse a conocer en esta actividad dentro del evento Blogs España. Este año la realizaremos entre las 11 de la mañana y la 1 y media de la tarde del viernes 15 de noviembre de 2013. De hecho estos ocho proyectos empezaremos con Brand Riders que es un servicio para Community Managers para facilitarles tanto la gestión de su tiempo y mejorar su eficiencia de cara también a conseguir unos mejores resultados en su trabajo del día a día y después de Brand Riders pasaremos a Fincas Pro que es una aplicación de Cloud Computing la cual intenta dar un servicio de ayuda de gestión tanto profesionales de la gestión de fincas como de propiedades de vecinos. Entonces el tercer proyecto que presentaremos será Golf OLE que es una aplicación multidispositivo que intenta unir y conectar tanto a jugadores como con campo de golf en base a servicios de fidelización. El cuarto proyecto que presentaremos será Mambocar que es una aplicación consumer to consumer C12C donde a los dueños de coches se le tendrán la posibilidad de alquilar a otros usuarios sus coches con lo cual en vez de resultar en su coche resultar un gasto continuo por fin se puede plantear como una fuente de ingresos para los usuarios. Entonces de ahí pasaremos a programamos.es que es un proyecto sin ánimo de lucro para incentivar que en las épocas juveniles infantiles se le enseñe a programar a nuestras próximas generaciones que a fin y a cabo tanto como salida laboral futura como a fin y a cabo una vertiente muy interesante para los jóvenes es decir existe el mundo de la programación y desde esta entidad de lucro programamos.es se facilita el que puedan entrar con ese mundo relacionado con la informática que tan interesante puede resultar para todos los jóvenes. De ahí pasaremos a PIPNA que es un marketplace donde los artistas y bandas y grupos musicales pueden tener su propio espacio en un servicio de Crowvisit igual que estábamos utilizando el crowdfunding etc. pues tenemos Crowvisit donde los grupos se dan a conocer, se promocionan, se mueven con su propia comunidad y desde el propio servicio de PIPNA se recompensará con una serie de premios a los grupos que puedan conseguir mayor relevancia incluso con el mayor premio posible en este caso que se plantea el facilitarles la grabación de su propio CD entonces de ahí pasaremos a Tarifas Blancas que es un servicio que se plantea para conseguir las mejores ofertas y descuentos para grupos sociales un poco más deprimidos en la situación económica actual de hecho se empezará con el grupo de desempleados para conseguir mejores precios en sus compras pues de alimentos en volumen lo que al fin y al cabo son el concepto de compras colectivas entonces para terminar trataremos a WyoGPS que es un doble servicio tanto aplicativo de GPS tanto en dispositivos móviles como es un propio aparato de GPS que nos ayudará para conocer dónde están nuestros seres queridos, animales, mascotas, objetos a poder saber en todo momento dónde y cómo localizarlos entonces esto es de una forma muy resumida a los proyectos que se presentarán en este de muestra este viernes 15 de noviembre de 2013 en el EVE es un honor por mi parte volver a otro año en otro EVE me gusta mucho la experiencia y sigo repitiendo año a año a los que nos veamos en Sevilla en el EVE pues será un placer compartir con vosotros otro año más de experiencia y a los emprendedores que se darán a conocer en esta actividad de muestra desearos que tengáis muchos éxitos en vuestros emprendimientos y que nos salga muy bien esta actividad de muestra que tendremos este viernes me tendréis en el EVE emitiendo y charlando y también emitiendo vídeos diariamente y por mi parte como ya sabéis si queréis contactar conmigo lo tenéis muy sencillo arrobaemilio marquez en twitter me tenéis en twitter facebook linkedin ya sabéis si os gusta este vídeo os agradezco el like y compartir para que se puedan dar a conocer tanto esta actividad de demuestra dentro de EVE como los propios proyectos que he resumido pero que los emprendedores tendrán la oportunidad realmente de dar a conocer en el demuestra dentro de EVE es un placer y a los que nos veamos en Sevilla nos vemos muy prontito y a los que no podáis estar pues nos vemos en el streaming o nos vemos en el vídeo diferido a vosotros mi audiencia que me veis día a día en estos vídeos nos vemos en el vídeo del día de mañana ha sido un placer y hasta la próxima saluditos